de acoso y derribo que ha habido intolerable contra Alicia Rubio. Las charlas de Rubio en distintas ciudades de España, la campaña de acoso a la vicesecretaria de movilización de Vox y autora del libro Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres, ha llegado hasta las puertas de su trabajo. El resultado, un intento de convocatoria fallido. A las puertas del Instituto Arquitecto Peridis tan solo se han visto salir a estudiantes de entre 15 y 17 años de sus clases. Cuando les preguntamos por el motivo por el que están ahí, aseguran que es porque va a haber movida. Clara evidencia de que este escrache no estaba organizado por estudiantes, que es lo que querían hacer ver, sino por Podemos del municipio del sur de Madrid. Ni un grito manifestante claro, no había coordinación. Alicia Rubio, de hecho, no se encontraba ni en el edificio en el que se han citado, sino en otro. Un escrache no, pero lo que sí han conseguido los de la formación morada de Leganes es la cantidad de insultos y amenazas que han lanzado desde Internet. Es el caso de las pintadas que han realizado desde anoche en la fachada del Instituto. Pero, sin embargo, no son los únicos. También Alicia Rubio ha recibido muestras de apoyo. Con mensajes como, ni la cacerola más grande podrá callar nuestras ideas, y reivindicando la libertad de expresión, usuarios de las redes sociales han denunciado el acoso y linchamiento a Alicia Rubio por atreverse a expresar su opinión sobre la ideología de género. La intención la tenían, pero no lo han conseguido. Bueno, como han visto, hemos difuminado las imágenes porque, pese a que ellos mismos en las redes sociales han colgado los vídeos haciendo alarde del escrache que habían ido, saben que no podemos mostrar imágenes de menores, y por ello, por respeto, incluso a estas personas escrachadores en contra de la libertad de expresión, les hemos respetado. Rocío, tú conoces bien a Alicia Rubio, creo que has tenido ocasión de hablar con ella en las últimas horas, y, independientemente de que es una mujer valiente, de que siempre ha dicho lo que pensaba, no lo está pasando nada bien. Pues no, no lo está pasando bien porque, claro, es que esto ya es la eliminación de tu vida civil. O sea, es que te van a buscar a tu casa y te van a buscar a tu trabajo, y te montan un escrache en las redes brutal durante tres días, y efectivamente aparecen ahí. Mira, mira, los niños tienen pene, las niñas tienen pene, y el director no tiene cerebro. Pero, en fin, la odio y el martillo, B-16, entiendo que son brigadas 16, Leganés, bueno, por haber aparecido el director, insisto, en una fotografía que le cazaron. Pero que estos señores, todo empieza, una cuenta de Podemos Leganés señala un vídeo en que está Alicia Lacomplutense cantando Libertad, Libertad. Y además no está por ningún sitio, que además estaba conmigo porque nos estaban, bueno, pues teníamos delante un montón de encapuchados, encapuchados, no eran estudiantes de la facultad, no, eran señores con, eh, que... Y a nosotros, a nosotras probablemente no nos pegaron porque somos mujeres, tenemos esa ventaja, eh, por eso no nos pegaron. Y cantamos Libertad, Libertad, no nos dejaron hablar y nos fuimos como vinimos y ya está, vale. Señalan en el vídeo a Alicia y dicen, esta es la profesora de mi instituto. Y a partir de ahí, las cuentas de Podemos, las cuentas de la brigada Leganés, las cuentas de CNT, las cuentas, empiezan a apuntar y a convocar a un escrache brutal, a un escrache. Y efectivamente lo cumplen. Hoy, a las dos y media, aparece una masa de gente ahí a la puerta de su trabajo, a la puerta de su trabajo. Y a todo esto, su marido, que aquí no tiene nada, ni, o sea, que como mucho, le acompaña en el coche cuando va a presentar los libros. Porque hay que decir que Alicia lleva ya, pues no sé si son seis, ocho o diez escraches, o sea, en Badajoz, en Sevilla, en Tres Cantos, en Pozuelo, o sea, en muchos sitios. El otro día, en Burgos, tuvimos que salir del hotel escoltados, no pudimos, yo quería ir a ver la cátedra de Burgos, fue imposible, porque la policía no era capaz de garantizarnos la seguridad. Es que así estamos. Y esto no sale en ningún sitio, claro, hoy sale aquí, gracias a que vosotros lo decís, pero a este matrimonio que trabajan los dos en el mismo instituto... Ahora me vais a contar qué van a hacer. Y esto es eliminar al que discrepa, porque además hay que decir que en ese comunicado no se dice que hayan dicho nada en el ejercicio de su trabajo. Déjame que veamos imágenes a las que te referías del pasado viernes, cuando fuisteis a intentar tener esa mesa redonda con Kake Minuesa, entre otras personas, y Alicia Rubio, a La Complutense, nuestras cámaras, nuestros reporteros se infiltraron con los manifestantes y fíjate los insultos.